Bueno, y tras las insinuaciones del Fiscal General de la República sobre un supuesto mal manejo de fondos públicos donado por Taiwán, el gobierno asiático respondió desmintiendo al funcionario. Veamos. Taiwán, al final, creo, del periodo del expresidente Funes, hizo una donación que, si no me equivoco, fueron de 38 millones. Un poquito más de 38 millones al gobierno de Funes, manejados para unos proyectos en cancillería, por el ex canciller ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez. 38 millones, fíjate. Pero, estamos investigando qué ocurrió con esos 38 millones. ¿Por qué? Porque más de 10 millones, creo que 10 millones y medio, fueron tirados, sacados de ahí, y fueron tirados a, por instrucciones del expresidente Funes, fueron tirados, ¿verdad?, a Casa Presidencial. Y estamos investigando porque pareciera que se manejó campaña, ¿verdad?, partidaria con esos 10 millones y medio. Luego de estas declaraciones, en las que el titular de una de las dependencias del Ministerio Público dejara entrever que en la recta final del gobierno de Funes se habría manejado irregularmente donativos de Taiwán, el primero en reaccionar fue el expresidente Mauricio Funes, exhortando que se promueva la destitución del fiscal por tal irresponsables declaraciones. Y presentó un documento firmado por el ex embajador de Taiwán en El Salvador para ese periodo, en el que se autoriza la reorientación de 11.5 millones de dólares para programas específicos como Ciudad Mujer, Seguridad y Difusión de Logros Presidenciales 2014. Información que ha ratificado el gobierno de Taiwán el 17 de septiembre, según el periódico español La Vanguardia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán informó que las donaciones al país de El Salvador se realizaron legalmente, ante dudas en el país centroamericano, sobre si se utilizaron para financiar campañas políticas. La diplomacia isleña negó que hubiese destinado fondos a campañas políticas, ante la investigación sobre un posible desvío de 10 millones de dólares estadounidenses en fondos donados por Taiwán, reza la publicación. Toda cooperación se llevó a cabo de conformidad con las leyes relacionadas, dijo en rueda de prensa el portavoz diplomático taiwanés Andrew Lee. La isla analizó cuidadosamente todas las propuestas de asistencia hechas por el gobierno salvadoreño, y las donaciones se hicieron públicamente con registros detallados sobre sus destinos. Agregó el funcionario asiático, con lo que despeja cualquier duda o insinuación al respecto, y pone en entredicho a la actuación del fiscal Meléndez, que ahora tendrá que demostrar las supuestas pruebas con las que también salpicó el candidato presidencial de izquierda, Hugo Martínez, que para ese momento era el secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, por lo que este último ha pedido una cita al fiscal Meléndez para que aclare las declaraciones vertidas en una entrevista matutina.